Víctor Hugo Ávila, el Huguito, el Manzanas, el Tomate y el Irving, considerados como sicarios de la organización criminal La Unión Tepito. Mismos que son señalados de haber participado en la balacera en la Plaza Garibaldi, son buscados por las policías de la PGR, PGJCDMX y de la SSPCDMX a fin ser capturados y detenidos, toda vez que también se les vincula con los hechos de violencia en las últimas semanas en la Ciudad de México. Informes de inteligencia de esas corporaciones policíacas señalan que estos cuatro individuos forman parte del grupo cercano a la organización criminal La Unión Tepito, mismos que se encuentran plenamente identificados, como quienes se dedican al secuestro, extorsión, así como a la ejecución de sus principales enemigos. Los encargados de las investigaciones señalan que Víctor Hugo Ávila, el Huguito, es el más sanguinario y junto con el Manzanas, el Tomate y el Irving y otros integrantes de la organización criminal La Unión Tepito participaron en la masacre ocurrida el pasado viernes 14 de septiembre, donde fueron acribillados a balazos los integrantes de la banda delictiva Fuerza Anti-Unión que dirige Jorge Flores Conchas, el Tortas, por el control de la plaza en la venta de drogas. El pasado mes de octubre Víctor Hugo Ávila, el Huguito, fue detenido por un informado de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, en los momentos en que llevaban secuestrado a un comerciante, sin embargo, fue puesto en libertad debido a que la familia de la víctima fue amenazada para que cambiara la versión del secuestro. El 18 de octubre del 2017, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dejó en libertad a Víctor Hugo Ávilao Ramírez, uno de los principales integrantes del grupo delictivo La Unión, tras ser detenido por su presunta participación en el secuestro de un hombre en la colonia Doctores. Víctor Hugo Ávila, mejor conocido como el Huguito, fue detenido en el miércoles 11 de octubre junto con otros tres sujetos cuando llevaban a un hombre secuestrado en la cajuela de una camioneta Don Genitro, mientras circulaban por la avenida Paseo de la Reforma. Policías preventivos les marcaron el alto tras recibir el reporte de rapto. En ese momento, el Huguito descendió del vehículo y trató de escapar a pie, pero minutos después fue detenido. La víctima, quien en ese momento se encontraba en la cajuela de la camioneta amarrado de pies y manos y con los ojos vendados, identificó a los cuatro hombres como sus plagiarios, además de que en el auto encontraron dos armas de fuego. Debido a que las autoridades de procuración de justicia cuentan con información de que Víctor Hugo Ávila, el Huguito, el Manzanas, el Tomate y el Irving participaron en la balacera en la Plaza Garibaldi, y ya son buscados a fin de ser localizados, detenidos y presentados ante las autoridades ministeriales, debido a que son señalados de formar parte de la organización criminal La Unión Tepito, la cual mantiene disputa con la banda delictiva Fuerza Antiunión.